Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, una vez más acá acompañando al Independiente del Valle y en esta cuarta fecha veamos si es que el equipo de Paiva puede sumar los tres puntos como lo hizo en la anterior fecha frente a Muchugruna tiene un partido bastante complicado contra un rival complicado que es el equipo de Sociedad Deportiva Ucas que viene bien, la verdad es que me gustan sus nuevas contrataciones y el espíritu de juego que tiene el equipo oriental me parece que será un gran partido, estamos próximos a comenzar, faltan cuatro minutos para el inicio y desde acá tendremos todos los mejores momentos y el resumen del partido, vamos amigos El día de hoy Sociedad Deportiva Ucas jugará con su tradicional uniforme amarillo con rojo, medias amarillas para el equipo oriental mientras que el visitante Independiente del Valle, equipo al que cubrimos fecha a fecha, jugará con su tradicional camiseta negra azul muy bonita, muy sobria y esperemos que hoy el equipo de Sanjolquí se pueda llevar los tres puntos de la cancha del Gonzalo Pozo Y bueno amigos, ha iniciado el encuentro en el Gonzalo Pozo de Ripalda la verdad me arrepiento bastante de no haberme acreditado para este partidazo de la fecha Independiente y Ucas que siempre dan buenas batallas desde que Independiente del Valle y el equipo oriental se toparon por primera vez en Serie B siempre han sido partidos muy peleados y que en realidad se disfruta mucho y no solo el hincha del equipo de Independiente o los hinchas de Ucas sino que lo disfruta también el telespectador y el amante del fútbol A los cinco minutos del primer tiempo, Jacob Murillo la tuvo en sus pies tuvo un mano a mano inmejorable, se le escapó al jugador de Independiente del Valle lo que sí hay que decir y recalcar es que Evite, el reemplazante de Moisés Caicedo que carga hoy con el número 55, es un deleite para el telespectador y eso que solo vamos siete minutos de juego Le cometen un penal clarísimo a Independiente del Valle después de una gran jugada de Jacob Murillo que le buscó al Chiqui Guerrero que quedaba solo frente al área defendida por el arquero de Sociedad Deportiva Ucas y bueno, Villacrés es el nombre del arquero de Sociedad Deportiva Ucas y bueno, ahora la tiene Jacob, el número 11 en sus pies la primera del equipo del Valle y va Jacob, Jacob frente a Villacrés, Villacrés frente a Jacob yo creo que va para la derecha se perfila, gol a la derecha del arco, gol de Independiente, gol de Jacob gol de la exliga Deportiva Universitaria, gol, 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 gol de Independiente 12 minutos y ha sacado bastantes conclusiones en este juego en 12 minutos Independiente del Valle se lo ve sólido al equipo de Sangolquí y está bien, está bien porque venía muy bajo el nivel del equipo de Sangolquí y ahora regresa las cosas a la normalidad en 12 minutos estaba aplastando a Ucas y Jacob Murillo después de cambiar la pena máxima por gol anota la primera Vitte hablando con el profe Paiva demuestra de que todos en Independiente del Valle valen lo mismo todas las opiniones en Independiente son válidas entonces esto crea un sentido de unión en el equipo y hace que el equipo a pesar de que no empezó bien esté funcionando ahora y que sueñe no solo con ganar estos tres puntos de visitante sino con el día martes que es el día importante frente a Unión Española a clasificar a la fase 3 de la Copa Libertadores Me saco el sombrero en realidad que jugada de Independiente del Valle Chiqui Guerrero para Montenegro Montenegro que busca la espalda y encuentra a Vitte Independiente del Valle 2 a puro chocolate, a puro tiquitaca Ucas 0, 39 minutos todo este partido ha sido dominado por los del Valle y es una pena es una pena por sociedad deportiva Ucas porque no apareció ni la Tuca ni Tapiero para armar sus centrales tampoco están muy bien entonces me parece, me parece, me parece que Independiente del Valle con tanta libertad se está divirtiendo en el estadio Gonzalo Pozo Golazo, 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 golazo 44 minutos no puede estar mejor el encuentro Golazo del negro de la figura Negro Figueroa 1 tiene Aucas, 2 independiente que golazo de Víctor por algo es el número 10 de Aucas que golazo de otro partido lo vio salido a Moisés Ramírez remató después de la pérdida en la salida recuperación de Tapiero y desde más de unos 50, 40 metros saca un zapatazo y le pega de bombita y Ramírez no la puede sacar 1 Aucas 2 independiente 45 con 30 del primer tiempo y con esto cerramos inició el segundo tiempo en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda la sociedad deportiva Aucas que no tuvo un gran primer tiempo pero que se encontró el descuento en los momentos finales del primer tiempo buscará empatar y ganarlo y darlo vuelta mientras que independiente con un tercer gol liquidarlo ya que el equipo de Aucas a pesar de que está perdiendo solo por un gol no muestra los fundamentos suficientes como para competir a Independiente el Valle tiro libre para Independiente la tiene el cachorro cerquita del área cerca de la bomba va Ortiz le pega el cachorro golazo golazo no era Ortiz era Jacob golazo golazo de Independiente que golazo del cachorro que manera de pegarle que comba agarró Independiente se toma el sur Independiente que vuelve a jugar bien Independiente 3 Aucas 1 en la caldera del sur otra vez penal para los del Valle los derribaron en el área va Montenegro va por los 12 pasos frente al debutante arquero de Aucas que en menos de 5 minutos se puede comer 2 goles va Montenegro carrera gol otra vez al lado del arquero pero no puede 4-1 gana Independiente se pasea en el Gonzalo Pozo muy bien se lamenta el arquero debutante sabe que esta era su oportunidad pero bueno vendrán más golazo de Brian Montenegro gol de Aucas gol de Aucas y respira tempesta festival de goles 6 goles en este partido golazo de Sociedad Deportiva Aucas Johnny Quiñones que quedó solo después de un gran pase de su compañero no logro ver quién es ahorita vamos a ver la repetición me parece que es el Negro Figueroa sí el Negro Figueroa que es madre padre hijo en este equipo de Aucas habilita Johnny que meten partido a Aucas cuando faltan 35 minutos Aucas 2 Independiente 4 ha perdido intensidad el juego Independiente el Valle sabe que tiene que calmarse Aucas busca el tercer gol que lo ponga cerca del empate pero nada concreto para el equipo Oriental me parece que Independiente el Valle tiene que bajar las revoluciones más bien defenderse porque sabemos que Aucas está jugando muy adelante y que también el día martes es el día importante el día martes es el día importante Independiente el Valle se mide frente a Unión Española tiene que ganar 2 por 0 para clasificar 1 por 0 para llegar a la tanda de los penales así que me parece que Independiente el Valle ya debe bajar las revoluciones el técnico ya ha hecho los cambios pertinentes entonces Independiente el Valle está totalmente concentrado en el día martes y vino el gol 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 de Johnny Quiñones 85 minutos partidazo 3 por 4 que bien Johnny Quiñones se manda un doblete 1 del negro Figueroa 2 de Johnny Quiñones falla en la defensa del elenco de Sangolquí y Johnny Quiñones que no desaprovecha la picó golazo que le hacen a Moisés 5 minutos más para que termine el encuentro Aucas que pelea Aucas que lucha Aucas que busca el empate mientras que Independiente que bajó las revoluciones como les comentábamos en este video pero que ahora se ve obligado espérate que se viene Aucas espérate que se viene Aucas espérate que se viene Aucas espérate que perdió el ángulo perdió el ángulo toquela para atrás que empate el Aucas no perdió el ángulo y la tiene el negro Figueroa invente negro la tiene no no número 8 jugador Janus Vivar se la perdió la tenía tuvo el empate y bueno amigos ha terminado el encuentro ganó Independiente del Valle nos veremos el día martes en otra cobertura más de Independiente frente a Unión Española y le deseamos toda la suerte al equipo de los rayados el día martes es el día importante vamos Independiente que hay que clasificar en Copa